¡Suscríbete! ¡Buenos días, Orson! ¿Orson? Me llamas Orson en mi cara, pero a mis espaldas me llamas El Bordo, la nave espacial o el canerón. ¿Olvidaste el aliento de láser? No, perdón, su inmensidad. Entiende lo que te digo. Las muestras de humor no son aceptables aquí en Ork. Tienes razón, somos muy opacos, la raza más insípida del universo. Las opciones han sido extirpadas de nosotros por el bien de la raza, y tú haces bromas constantemente. Y eso no lo aceptamos, ¿está claro? Existe un insignificante planeta en lo más alejado de la galaxia. Según los informes que tenemos, las personas que lo habitan son... El... ¡Nimnul subdesarrollado! ¡Exacto! Por eso serás bien recibido ahí. Es muy generoso, señor. ¿Cuál es el nombre de ese infierno al que me envía? ¡La Tierra! ¿La Tierra? Estuve en la Tierra hace tres blims. Fui enviado por mi clase de biología a coleccionar especímenes. Tuve que tirarlo, era muy pequeño. Me gustó ese lugar. Bien, no te diviertas demasiado porque no es una vacación. Queremos aprender lo más posible acerca de los primitivos y sus sociedades. Tu misión será reportarte conmigo mentalmente y decirme las cosas que estés aprendiendo. Y no olvides, es una misión seria. ¡Esta es una misión seria! Puedes mirar en mí, Orson. D, D, E. Dedicado, diligente y eficientemente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡I love this spot! It's beautiful. Y, know, the reason I enjoy taking you out is you don't put pressure on me. No me obligan a jugar ese macho viril macho, ¿sabes? ¡Aha! 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 No eres sacerdote ¿Quién eres tú? Soy Mork de Org ¿Neno, neno? ¿Org? Sí, Org es un planeta Subes por la osa mayor hasta que termina y subes más ¿Subo más? Subir, bajar, ¿cómo estar seguros en el espacio? Ah, es cierto Yo tengo un pobre sentido de la orientación Así que eres de otro planeta Sí, no te importa si tomo unas fotografías para enviar a mis amigos en mi planeta Les gustaría recibir postales Ah, no, no Muy bien, observa esto ¿Cómo fue que lo hiciste? Con mi guante instamático, algunos modelos cuestan hasta 30 trives ¿No te importa? La pausa que refresca ¿Te la bebiste con el dedo? Sí, ¿tú cómo bebés? Con la boca ¿Y cómo puedes hablar y beber al mismo tiempo? No puedo creerlo Escucha, quien quieras No puedes asustarme Y no es cierto que existen seres del espacio Space No sé cómo haces esos trucos Pero te aconsejo que mantengas tu distancia O me vas a oír gritar Nunca oír gritar a nadie ¿Es la forma en que dicen gracias? Ajá, la ayuda acaba de llegar Así que prevente, hombre del espacio Es para ti Ah, mi equipaje perdido Me parece sensacional porque mi ropa ligera está ahí Desaparecete, vete, vete Ah, no, lo olvidé Muy bien, ahora sí, vete Quédate con el cambio ¿De las sienes de allá? No, en realidad soy Allá no hay lujosos vecindarios No iría por ahí durante un eclipse total Un extraterrestre No vas a hacerme daño, ¿verdad? ¿Dañarte? Yo No, dañar otras formas de vida no nos está permitido No podría hacerte daño en tu choli chocho Me parece que no hemos sido presentados formalmente Una presentación formal de saludo De rodillas Soy Morg de Org, nene neno Soy, soy Mindy McConnell Mira Me gusta estar con gente que sabe saludar Muestra carácter y algo de evolución Gracias ¿Cómo dicen gracias en tu lenguaje? Escupimos ¿Te importa si no digo gracias? No, si no lo haces aquí a mi frente No, no, no puedo creerlo Que esté hablando con un extraterrestre ¿Te das cuenta de lo histórico del caso? El mundo se asombrará No, 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 no Mi misión en la Tierra es observarle La única manera de hacerle siendo uno de ustedes Un rostro en la muchedumbre Lo cual es fácil porque somos parecidos No, de todo ¿No? No ¿Estás segura? Estoy segura Te diré una cosa Ahora, como estoy interesada en tu planeta y tú en el nuestro ¿Qué te parece si yo te enseño cómo actuar aquí y tú me enseñas acerca de Org? ¿Trato hecho? Un justo intercambio, formalicemos el trato ¿Te importa si escupo? Estás en tu casa Quedaré aquí, ¿no es cierto? Es que he oído mucho acerca de la Tierra y su hospitalidad Ah, bien Sí puedes Temporalmente Pero si mi padre se da cuenta ¿Padre? Oh, en la Tierra tienen padres naturales Sabes, yo soy de p*** ¿De verdad? Sí, mi padre era un gotero, un vagabundo ¿Por qué dices eso? Porque se fue y dejó a mi madre Huyó con una botella de gotas para la nariz No puedo culparlo, la botella era muy atractiva ¡No puedo culparlo! ¡Gracias! ¡Un momento! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Alto! Es muy temprano para estar masacrando a Beethoven. La única música que puedo tocar con él, querida. ¡Él jamás tocar algo de Alice Cooper! Es porque yo toco el piano. Alice Cooper solo golpea las teclas con un martillo. Al menos él tiene sentimiento. ¿Van a comenzar esto de nuevo? Yo soy un músico. Vendo violines y contrabajos que son clásicos. Son comida para el espíritu y una fiesta para el alma. Yo al vender... me alimento. ¿Frederick? ¿Sí? Si estuvieras en el cielo y Dios dijera, te daré a escoger. ¿Prefieres nacer con inteligencia o prefieres nacer con una permanente irritación en el trasero? ¿Qué escogerías? Es la inteligencia. ¡Bien! ¡Veo que aprendes de tus errores! ¡La maldición del matrimonio son las suegras! Papá, ¿sabes que le gusta molestarte? Que eso la mantiene joven. Sí, pero a mí me envejece. Mindy, ¿no es tu segunda taza de café? Es mi cuarta. Pero tú no bebes café. ¿Por qué de repente estás bebiendo galones de café? A menos que... no quieras dormir. Desde ese punto de vista será mi primera taza de café. ¡Mindy! Papá, me desvelé anoche. Conocí a una fascinante persona. Pasé medianoche hablando con él. ¿Qué pasa? ¿Pasaste con él medianoche? Ya tengo 21 años. Sí, querida, lo sé, lo sé. Pero es que... siempre pienso en ti como mi querida nena. Pero ya crecí. Mindy, mira a quién encontré buscándote por las calles. Corrigiendo en chocolatada personita. No buscaba, intentaba explorar su mundo. Sí, es que es nuevo en la ciudad, Jean. Morg, me encantaría mostrarte la ciudad después del trabajo. ¿Trabajo? Sí, pequeña costumbre que se hace para vivir. Ah, un nuevo concepto. Mindy, ¿quién es tu hippie amigo? Oh, papá, él es Morg. Morg, él es el señor Macconi. No, 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 no. Morg, he's my father. What an interesting position to be in. I tip my cripple out to you, sir. Do-da, do-da. Well, I guess it's time for my violin license. Thank you for taking me to your leader. Hey, Ma, quisiera volver a verte. ¿Dónde te encuentro? Estoy en la casa de Mindy, ven cuando quieras. Adiós, amigo. Pórtate bien. ¿Qué? ¿Se hospeda en la casa de Mindy? Sí, vivimos juntos. Te veré luego, Yul, cuando llegue el momento. ¿Tu mamá? Viviendo juntos. No es lo que parece. Es tu abuela quien tiene problemas con el oído. Yo escuché claramente decir que vivían juntos. Heather. Oh, Morg, que Morg es prácticamente un juglar. Escuchaste su voz, ¿cierto? Y con el nombre de Morg, tú también serías un juglar, ¿verdad? Oh, entonces no está, está en tu, digamos, durmiendo en tus aves. No está durmiendo en mi A. Y nunca nadie duerme en mi A. Un pastel en la cara, ¿cómo pueden los terrestres pensar en algo tan original? Morg, tú y yo vamos a sostener una charla, así que siéntate y ponte cómodo. ¿No te importa si lo hago? Bien, Morg, hoy hiciste algo muy malo. Le dijiste a mi padre que vivíamos juntos. Se dijo que no querías provocar ni... ¿Qué estás haciendo? Me dijiste que me pusiera cómodo. ¿Podrías aceptar una crítica constructiva? No, claro. No es decente sentarte de cabeza. ¿Y para qué la puso Dios allí? Oh, Dios. Te digo, intentar enseñarte a ser terrestre no va a ser cosa fácil. Ahora, si quieres pasar por uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es trabajar mucho tu voz. Tu voz no es... no está correcta. ¿Qué te parece esta? Si dices una palabra, más te rompo los dientes. Esa no se parece a ti. Oh, ¿y esta? ¡Ay, Rafi, muchachos! ¡Noson a la luna, noson! Oh, no. Esta otra. ¡Ey, el gran barco de cada gran medio! ¿Dónde prendiste esas voces? Hemos visto sus programas durante años y mi favorita es... Lucy, no puedes tener tu espectáculo. ¡Lucy! ¡Abelón! No puedo... no puedo decir que esto sea fácil. Porque tú no comprendes los problemas que representas. Reconozco que causo problemas y... muy grandes. La última vez que estuve aquí también causé un gran problema. ¿Estuviste anteriormente? Hace como 20 blinks. Estuve aquí a visitar a mi amigo Fonsi. ¿Lo conoces? ¡Ya! ¿Estás interesada? Ah, sí. Definitivamente. Entonces te llevaré el tiempo pasado en secuencia. Hola. Residencia Cunningham. No, Richie no está aquí ahora. Pues porque él y su familia se tomaron unas cortas vacaciones, ¿comprende? Eh, su voz suena adorable. ¿Cómo se llama? Mary, ¿cómo estás? Arthur Fonsarelli, el encargado de la casa. ¿No sabes quién soy? ¿Eres nuevo en la ciudad o acabas de almorzar? Sí, Mary, le diré a Richie que llamaste. Sí, adiós, Mary. Esta mujercita conoce solo personas ignorantes. Ya basta, por favor. ¿Quién está haciendo we, we, we? Pregunte a qué. ¿Quién está haciendo we, we, we? Hey, Ralph, si estás ahí te diré que es un mal chiste. Te doy 30 segundos para demostrarte que no me agraves we, we, we. Saludos, Fonsi. Soy Mork de Ork. ¿No me recuerdas? Una vez me llamaste la cosa de otro planeta. Debo estar soñando. Soñando o algo así. ¿No? Claro, estoy soñando. Por eso Mary nunca huyó a hablar de mí. Lo siento, muchacho, pero tengo que hacer esto para hacerte olvidar. No quiero que te vuelvas loco. Será mejor que despierte ahora. Extraño costumbre. No siento ningún placer. No tengas miedo, no te haré daño. Claro que no, soy invencible. Oh, se ven sabrosas. Quiero ser tu amigo. Sí, de acuerdo, pero lo lamento. Digo, me gustaría invitarte a conversar un poco y todo eso, pero tengo muchas cosas que hacer. Sí, como darle a Richie un mensaje de Mary, quitar los insectos de los paros de mi auto, cosas así, ¿comprendes? Hola. Vine por una importante información. Cuando estuve aquí antes, observé un rito terrestre que no logró comprender. Me volvió Sazva. No te enloquezcas, por favor. No te enloquezcas. Hablemos de ello. ¿Cuál es ese particular rito que te vuelve Sazva? Salir con mujeres. Llegaste al sitio indicado. ¿Qué es lo que quieres saber? Ah, muy bien. ¿Por qué el hombre sale con la mujer? No salen los hombres con las mujeres. ¿No salen los hombres con las mujeres? No sabría decirlo, somos intercambiables. No sé si ustedes hayan avanzado tanto, pero creo que no hay incentivos. Oye, degollado, en esa pose es demasiado difícil hablar contigo. No te sientes tan cero. Muy bien, ¿intentas decirme que los hombres no besan a las mujeres en tu planeta? ¿Besan? No sé qué significa eso. Bonita palabra, tiene un sonido placentero. Besan, 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 besan. ¿Oyes el sonido? Sí, 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 sí. De acuerdo, está bien. Un beso es algo afectivo, ¿comprendes? Tienes a un chico y a una chica y ellos juntan sus labios. ¿Ves? Y los presionan así. Es agradable, de veras. Juntar los labios no me parece divertido. No digas nada hasta probarlo. Tienes que conocer a una chica, salir con ella y averiguar si le gustaría. ¿Conoces a una chica así? Conozco a chicas que están dispuestas a todo y también conozco a otras que no están tan dispuestas, pero a las que podrías convencer. ¿Puedes presentarme alguna de las ya convencidas? Va a ser muy difícil. Pero es que yo... Va de retro, sataná. Tal vez quieras juntar los labios conmigo. ¡Ay! Necesito tus servicios. Eres conocido en todo el universo por tu experiencia en ese campo. ¿Ah, sí? ¡Ah, es cierto! Soy el mejor. En fin, trataré de concertarte una cita. ¡Eh! Pero tendrás que hacerme un favor. Sube a la habitación de Richie y ponte uno de sus trajes. Por lo menos parecerás más normal, ¿eh? Sí, gracias. Mis ropas están pasadas de moda. Ah, pero antes, ¿cuál es la habitación de Richie? Ah, es fácil de encontrar. Es la que está llena de barras y cuadros y muchos pares de mocasines. ¡Ah! ¡Mocasines! Y llévate tu cafetera. Ah, pero antes, le voy a cantar una canción a Richie. ¡Ay, eres a good time, baby! Necesita aprender mucho. Tuvo suerte de no estar en la casa de un feo. Veamos, ¿ahora con quién le arreglaré una cita? ¿Gloria Abney? No, no quiero que se vuelva loca tan pronto. ¿Las tías de Scooper? No, son demasiado. No quiero que él se vuelva loco tan pronto. ¡Te deseo lo mismo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues... ¿Qué es este hombre, Mark? ¿Alto, moreno, bien parecido? Sí, pero es extranjero y... No me gustan los forasteros. Hablan muy chistoso. ¿De dónde vienes? De oro. ¿Parece un bello país? Hey, Laverne, solo quiero estar un poco más con él a solas. Así podría indicarle cómo son las costumbres en América. ¿Por qué no esperas un poco en tu bello auto? Mi auto no sirve, vine en autobús. Repararé tu auto. ¿Por qué no esperas en el autobús, de acuerdo? ¡Vine en autobús! Oye, si la chica que dijiste está aquí, debe ser muy pequeña. Necesito aclarar algunas cosas contigo. Número uno. ¿Uno qué? ¿Qué haces? Aclarándome el cuerpo. Empiezo por las piernas, luego subo los brazos y lo haría con mi cuello si no me asfixiaran. Olvida la gimnasia. Quiero hablar contigo acerca de los besos otra vez. Dudo en preguntarte esto. Quiero saber por qué desearía hacerlo. Un placer físico. No hace nada en tu planeta que incluya el placer físico. Oh, sí. Hay una cosa, pero es penada por la ley y no puedo decírtela. Un momento, un momento. Estamos sosteniendo una plática de hombre a hombre. Cualquier cosa, dímela. Está bien. Sí. Cuando una mujer toca a un hombre aquí... ...me vuelve... ...zapac. Déjame aclarar. Dices que si alguien te toca... ¡Alguien! Te vuelves a ver. Puedes proseguir. Bueno, solo me ha ocurrido una vez y... ...es esa zapa que me vino y no... ...no pude controlarme y yo... ...y yo me... ...me convertí en una bestia. Le mordí una oreja. ¡Déjalo! ¡No pude evitarlo, ¿comprendes? ¡Oh, de veras, me arrepiento! Sí, 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 sí. Mira, papá, de tu dolor. Yo, 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 yo también. Estoy arrepentido, te comprendo. ¡Posy! Ya pasaron tus dos minutos. ¡No! Así que... ...tú eres Marky. Yo soy la Verne Encantada. Yo también encantado. ¡Nano, nano, nano, nano! ¡Nano, nano! ¡Nano, nano! Bueno, amigos, me sumaré ahora. ¿Qué es nano, nano? ¿Qué es nano, nano? ¡Oh, amor terrestre! Ponzi, me conseguiste una cita con otro loco. ¡Oh, loco! ¡Sí, mahala! ¿Debes estar loco? Oh, sí, pero usted es un loco pacífico. Ponzi. Mira, monjita de porcelana, él no conoce nuestras costumbres. Dale una oportunidad. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Pero diles que no cantes, me pone nerviosa. ¡No, no, no, no! ¡No cantes, que no eres Tom Jones! Escucha. Si llega a esa situación y no sabes qué hacer, solo haz lo que la vea porque ella sabe salir por cuerdas. ¿Has comprendido? No. Yo también conozco las cuerdas. Hacé hacer nudos marinos, nudos ciegos y muchos más. No es que estás tratando de ser condecorado aquí. Nudos marinos. Atención, amigos. La diversión empieza. Este fue un pie. Bien, Morky. No soy buena en matemáticas, pero ese lugar de donde vienes está cerca de Grecia. No, nos quedamos sin grasa desde hace por lo menos cinco blims. Ahora, como lubricante, usamos Fizz, Gaseo, el más popular, Lima Cook. Claro. No comprendo por qué nosotros no usamos Lima Cook. Es probable que sus motores no lo resistan, sobrellenarían y contaminarían la atmósfera o destruirían el universo. Lo que dices tiene sentido. ¿Llegó el momento de halagarte? Sí, hazlo. Tienes un adorable hongo creciéndote en la cabeza. ¿Un hongo? ¿Por qué? ¿Cuál hongo? ¿Dónde? Sí, hay hongos y toda clase de moho, incluyendo los champiñones pasados y hongos venenosos. Sí. Bueno, yo siempre me he visto con ropa moho cuando quiero impresionar a un hombre. Es lo que me ha dicho. Oh, sí. Estoy impresionado. ¿Ya es tiempo de besarnos? No. No lo creo. No, no puedo creerlo. Lo siento. Soy nuevo en este rito. ¿Qué es lo que viene después? Pues, no lo sé. ¿Qué te parece si te pones cómodo en el sofá? No puedo creerlo. ¡No, no! ¡Ay, ven, ven! ¿No puedes creer qué? Nada. Ya pasó. Ah, te sientas como Fonji. Debo seguirte y copiarte. ¡No! Oléjate de mí. ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¿Te estás burlando de mí? No me gusta que los chicos se burlen de mí. Si te sigas riendo de mí, te dejaré la boca como una berenjena. ¿Berenjena? Significa que me rechazas. Solo quería experimentar el proceso de una cita. He fallado. ¡Oh, no! ¡Regresa al estado infantil! ¡Ay, no! ¡No! De veras, créeme, yo no quería rechazarte. No te chupes el dedo o tus dientes se acabarán como los míos. Por favor, Morky. De veras, me gustaría ser tu amiga. Mira, te vas a acabar las uñas. ¡No! ¡Controlate, controlate, controlate! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Me has tocado. Pero si solo te... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame tu lóbulo! ¡Tu lóbulo! ¡Dame! ¡No! ¡Tu lóbulo, qué delicioso! Creo que me levanté con el pie izquierdo, amigo. ¿Pie izquierdo? ¡Ah, es con el otro! ¡Ajá, ajá! ¡Qué pasa, hombre! ¡Ah, psiqui, andcal! ¡Ay, no! No me gusta, pero de mí no me gustan más cuando se convierte. ¡Ay, su lóbulo! ¡Ay, si! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pavy crema dejas apantes! Creo que soy su tipo. Ah, sus lóbulos. Solo quería masticarlo. Eso fue lo que te metí en problemas la última vez. Oh, mire, y me provocas gran pena, pero es justificada y me arrepentiré. Oh, Bert. Oye. ¿De dónde sacaste esa voz? Del... Ví a Shakespeare y a Thomas Jefferson. Bien, esa voz es normal si te olvidas del ceseo y lo que hacías antes. Lo haré. Toma. Lee esto o busca en cualquier página. Sus dedos temblaban cuando se desabrochaba la blusa y la dejaban... Ah, y... Intenta otra página. Sus fosas nasales se abrían, las de ella también, y todo se abría. No sé por qué está este libro aquí. Toma. Ábrelo en cualquier página. Mis calzoncillos, dijo el senador mientras salía de la habitación. ¡Eso es! ¡Eso es, Mo! ¡Que hicimos un descubrimiento! ¿Qué? Sí, tu voz. Encontramos una voz para ti. ¡Un descubrimiento, un descubrimiento! Ah, ah, tu voz. Lo siento. He aprendido muchas cosas desde anoche. Vamos a examinarlas. Número uno, esta graciosa voz. No deberías usar la otra, por lo menos no delante de otras personas. Número dos, no beber con mi dedo. Número tres, no sentarme de cabeza. Olvidaste la cuarta cosa, y es la más importante. No le digas a mi padre que vivimos juntos. No lo comprendo. ¿Qué no sabe que vives? No es que viva, es estar juntos, lo que no comprende. ¡And! No, 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 no comprendo. ¡Papá! Nano, nano, señor Macones. No que nano, nano, me llamo Fred. Yo creí en usted en este día, y vine esperando no encontrar... ...lo que encontré. ¿Viniste a comprobar mi comportamiento? Vine aquí a comprobar conmigo mismo que mi hija no me había mentido... ...y que no estaba viviendo con un hombre. Pero, papá, no es lo que crees. He comprobado que mi pequeña nena ya no es... ...ya no es mi pequeña nena nunca. Pero, papá, papá... Señores, gracias por haberse. ¿Te sientes bien? Vi tus luces encendidas, debiste haber cerrado hace horas. Tilwick, mi viejo amigo... ...ven aquí y ayúdame a celebrar. He estado guardando esta botella de champaña desde 1967... ...para la boda de mi hija, de mi hija. Oh, quería que fuera algo muy especial. Iba a estrenar un precioso smoking y flores... ...y una pequeña banda que yo mismo iba a dirigir. Algo con mucha clase. Sí, con mucha clase. Toma, tendrás que beber de la botella. Está vacía. Chúpate el corcho. ¿Qué sucede aquí, Fred? Salud, salud, salud. Por los viejos tiempos cuando los valores eran valores... ...y la moral, era moral todavía. Recuerdo cuando compartí... ...un cuarto era como compartir una libreta. ¿De qué estás hablando? ¿De qué? De mi hija. Mi pequeña nenita está viviendo con un hombre. ¿Mindy? Oh, por favor, eso no puede ser. Es cierto, es cierto. Es una mesalina. Yo no sé qué hacer. Pues no lo creo. Esa no es la Mindy que yo conozco. Lo único que sé es que hice todo lo que pude. Soy un excelente padre. Tal vez pueda hacer algo. ¿Qué? No olvides que soy policía. Represento la ley y el orden. Pero un hecho como este no es ilegal. Escucha, no has captado mi idea. Me acercaré a él y lo asustaré... ...como a un chiquillo diciéndole... ...largo de aquí, papalatas. Algo así. ¿Hagas eso por mí? Lo primero que haré mañana al salir a trabajar. De ver, seguro. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hermanos deben rebelarse ante sus opresores. No tienen nada que perder excepto el pellejo. Desde que me gusta a mí, ...díaz contra las leyes intergalácticas... ...comerse a los viajeros del espacio. ¡Mueren, sean libres! Bueno, creo que tendremos un rápido funeral en el mar. ¡Se lo notificaré a los parientes! Tu hermano siempre quiso ser marino. ¿Qué ocurre? ¿No tienen sentimientos? ¿Estás demasiado hervido? ¡Ah, ya veo! La máquina fría te puso en un estado de suspensión animada. Te pondré aquí para que te calientes y cuando revivas estarás libre para volar. Ustedes sí que son pequeños, ¿eh? ¡Ah, es Marshall Dillon! Hola, soy Mork. Escucha, muchacho, no pertenezco a tu fraternidad, así que cuidado con el saludo. ¿Está Minnie McCoyle aquí? Oh, no, está en su trabajo. Extraño concepto, pero a ella le gusta. Pues sí. Ah, y supongo que no te gusta el trabajo. No lo sé, nunca he trabajado. Entiendo. Entonces estás explotando a Minnie. No, no, nunca hemos explotado juntos. Oh, no, digo... Que vives de ella. Escucha, conozco a los de tu tipo y soy el mejor que puede haber en el mundo. Entonces debe tener cuidado con la biología, señor. La peor forma de vida en el mundo es el Gash-Wash y el siempre común Mujibes y... No me digas nada en tu intelectual o de idioma. Sucede que soy buen amigo de McColler y no quiero ver a Mindy Herida. Mindy Herida no lo permitiría. Entonces quiero que te largues. Largarme acaba de llegar. Escucha, granuja, puedo darte muchos problemas aquí. ¿Ves este uniforme? ¿Es un uniforme? No quería hacer mención de eso. ¿Es miembro de la patrulla espacial? ¿Te burlas de mí? ¿Burlarme de usted? No me interesa. Sí, claro. ¿Lo envió Orson para ayudarme con mis amigos los huevos? Así es. ¡Nimnul! No lo viste llegar. ¿Cómo puedo ayudarlos si no se ayudan a sí mismos? ¿Por qué me miras así? ¿Estoy en dificultades? Fred, quiero hablar contigo. ¿Logaste asustarlo? Pues, no molestará a Mindy nunca más, pero no logré asustarlo. ¿Pero por qué? ¿Tú qué? Tú solo quería que lo alejaras de ella. Tuve que hacerlo. No quería hacerlo, pero tuve que cumplir con mi deber. ¿Crees que me divierte? Se están hablando de Mord, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le han hecho? Bueno, solo fui a asustar al muchacho. No es mi trabajo, pero cuando lo vi tenía que cumplir con mi deber, por mucho que lo odie. ¿Y cuál era su deber? Pues, ah, no, ya sé que es amigo tuyo, pero ese chico es un vago y tuve que encerrarlo. Tendrá un examen mental mañana y me temo que lo van a reprobar. ¡Papá, cómo te atreviste! ¿Cómo te atreviste? La corte está consciente de su alta calificación como psiquiatra, doctor Lindner. Ahora bien, examinó al acusado. Ayer, debo decir... ¡Deténgan todo! Oh, Mord, siento llegar tarde, pero no sabían decirnos dónde sería el juicio. Señorita, los casos de esta clase no suelen discutirse como espectáculos públicos. ¡Arthur, estamos aquí como testigos del defendido, aunque lo personal nunca me ha simpatizado! Señoría, mi nombre es Mindy McConnell y él es mi padre. Y quiero que se asiente que digo que Mord tiene derecho de conseguir un abogado. ¡No permitiré que esté en el juicio sin un consejero! Soy su abogado. ¿La corte me nombró? Señorita, esta es una situación informal, pero le aseguro que nadie está tratando de perjudicar a nadie. Ah, ¿puedo hacer una pequeña preguntita? Ah, ¿por qué no? La pregunta es... Mord es inocente. Es cierto, es diferente a la mayoría, pero este gran país ha crecido con el derecho de los individuos a los individuos. Y tenemos el sagrado derecho a ser excéntricos. Y por esa razón, exijo que Mord sea exonerado y dejado en libertad. Sugiero que se siente y que escuchemos el testimonio del Dr. Lindby. Ah, lo siento. Sorry. Dijo que lo siente, Arthur. Dr. Lindby, si podemos continuar. ¿Cuál fue su conclusión después de examinar al defendido? Señoría, mis conclusiones son que el paciente es extremadamente infantil e incapaz de aprender. Tiene también obvias marcas de antisocial comportamiento. Por eso mi opinión es que el defendido es incompetente para vivir entre la sociedad. No más preguntas. No hay preguntas. Pero tiene que hacer preguntas. Mord, no dejes que te hagan esto. No sabes lo que significa. Tengo una vaga idea. Vi repeticiones de Perry Mason la otra noche y testigo de cargo. Y ya que no hay más testigos... Señoría, los saludo. Neno, neno. Señoría, en su ley, ¿es verdad que tengo derecho a defenderme? Pues, sí. Doctor Lindby. No le simpatizo, ¿verdad? Señoría, nunca había sido interrogado por un paciente en mi vida. Entonces, ¿cómo sabe que lo hago ahora? Dice que exhibía antisocial comportamiento. ¿Por qué? Pues, primero que nada, porque no supo decirme de dónde era. Usted tampoco. No me correspondía. A mí tampoco. De nada. Y ahora, acerca de esas pruebas que hicieron que me odiara. Señoría, no odio a este hombre, pero ayer durante un examen intentó acomodar un cuadro en un agujero redondo. Y logré hacerlo. Lo hizo, no sé cómo, pero lo hizo. Y ahora no puedo sacar el cuadro y arruinó un perfecto tablero. Y por eso no le simpatizo, doctor Lindby. No puedo creerlo. Señoría, no tengo tiempo para esto, ¿verdad? Ah, tiempo. Disculpe. Las 10.36, exacto. Ve, señoría, usa un reloj de pulso en el tobillo. Señoría, usa un reloj de tobillo en el tobillo. Si usara un reloj de tobillo en el pulso, entonces estaría loco. Lo ve, señoría, se quiere pasar de listo. Y no le gustan los listos. ¿Verdad, doctor Lindby? No, creo que no. Ay, es por eso que quiere perjudicarme. No he dicho eso. Ve cómo está tergiversando mis palabras, señoría. Así que ahora me llama tergiversador, doctor Lindby. ¿No es listo un sinónimo de inteligente? Ya vi usted, su señoría. No muestra en este caso mi habilidad por aprender. ¿Ven? Sí, así es, señoría. Y por cierto, no pasó la asociación de palabras. Reprobó el examen ayer, el examen donde le enseñé palabras como... Cranco. Negro. Alto. Corto. Cielo. Aves. Sexo. Indefinido. Vámonos. ¿Cómo te atreves? Oh. Dijiste que nunca lo confesarías. Que nunca lo dirías. Ahora todo el mundo se enteró. Pamela. Sabía que tú y yo éramos... Señoría, tengo un asunto muy urgente que atender. ¿Me perdonas? Pamela. Te idolaste nuestra amistad. ¡Pamela! 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 Señoría, la defensa descansa. Ya que es cierto que el defendido puede haber agregado una nueva dimensión a la palabra excéntrico... ...no hay ninguna ley contra ello. Y ya que parece no ser peligroso para sí mismo y para la sociedad... ...y como ya no tenemos al fiscal... ...ni testigos... ...ni nadie que apunte todo esto... ...el caso se cierra. ¡Ganamos! 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 Mork calling Orson. Come in, Orson. Mork llamando a Orson. Adelante, Orson. Mork llamando a Orson. Adelante, Orson. Adelante, rayo láser. ¡Cuidado, Mork! Solo le pido a 100 millones de kilómetros de distancia. Dime lo que aprendiste acerca de la Tierra. ¿Qué pasa? No, aprendí bastante. Hay mucho difícil de comprender. Parece que todo el mundo en este planeta es individuo... ...y no solo eso, sino que están orgullosos de serlo. Asombroso, pero si todos son diferentes... ...la sociedad, ¿cómo funciona? No muy bien. Casi me encierran porque pensaron que mi mente era imperfecta. Mmm, la vida inteligente. Orson, algo muy extraño sucedió que de veras me confundió. Confuses me. Conocí a esta chica terrestre y a su padre biológico... ...y en... ...en mi juicio salieron en mi defensa. Sobre todo la chica desafió al sistema para protegerme. ¿Por qué haría semejante cosa? No lo sé. Debe ser algo que se refiere a la emoción. Investiga el fenómeno de cerca. Es un comportamiento interesante, aun cuando sea irracional. Sí, lo es. Orson, te parecerá extraño. Sabiendo que alguien hizo eso por mí, pues me hace sentirme muy bien por dentro. No lo olvides. Fuiste enviado allá a observar, no a involucrarte. Sí, su inmensidad. Smorg despidiéndose desde Boulder, Colorado. Hasta la próxima semana. ¡Nen, enero! ¡Chao! 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 ¡Chao!